Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Seguimos con Bufffinder y cada vez quedan menos para terminar. Nos hemos hecho la guerra de subastas y venimos cargaditos de cosas. Pero un montón, así que vamos a ir a colocar todas las cositas que hemos traído. Vamos a llenar la tienda. Esto va aquí y a sacar más pasta. La verdad, yo con los coches solo ya voy a recuperar bastante de lo que me he gastado en la guerra de subastas. Y luego pues tendremos que ir a todos los sitios que me he ido dejando cositas porque sé que me he dejado cositas en sitios. Porque a veces esconden mucho las cosas y pues no te das cuenta y un montón de relojes. ¿No? Y se había una casa allí en la guerra de subastas. Bueno, oye, pues valen un montón de pasta, ¿no? Una lámpara de 240. Y eso, y tendremos que ir, iremos en un día, haremos un vídeo de rebuscar donde ya hemos buscado 200 la tele. Y yo espero encontrar las cosas que me falten. ¿Va a ser difícil? Seguramente sí. Porque ya entre que hace mucho tiempo que pasamos por según qué sitios. Que no sé exactamente lo que estoy buscando porque no sé lo que estoy buscando. Porque si me dijeran, es que estás buscando un cuchillo que es de... Vale, pues ya vas buscando un cuchillo y dices, bueno, cuando vean un cuchillo, sé que es este. Pero, no sé, no sé qué objeto me faltaba en algunos sitios. No, esto no se puede meter ahí. Tienen que ser las cositas pequeñas. Porque los sitios grandes ya están todos ocupados. Entonces, pues me costará. No sé si, yo creo que dará para un vídeo. Igual da para dos. Porque es que sé que hay... He completado pocas zonas. Es que a veces, eso, que... Esconden muchas cosas. Esto va... Esto no sé si va en el suelo o en la... Vale, no, esto es demasiado grande, ¿no? Esto va al rincón. Al rincón de pensar. ¿Qué más cositas? Un libro. A la estantería. Mi idea es intentar completar esto al 100%. ¿Qué es difícil? Lo sé. ¿Qué lo conseguiré? Eso ya... No lo tengo yo muy claro. Pero yo lo voy a intentar. Así que ya veremos cómo acaba la cosa. La estantería está toda llena ya. No, me quedo hueco. Ahí. Vale. Nos hemos quedado con 14.200. No está mal, ¿eh? Algunas veces que hemos sido súper sin dinero. La subasta, esa cosa así que dijimos, madre mía, nos vamos a gastar lo que no tenemos. Y no hemos sacado pasta. Y no hemos sacado pasta. O sea, no hemos sacado pasta de la subasta. Hemos palmado más. No sé, esa foto no para de cambiar. Necesito... Necesito una tienda más grande. O sea, no... O sea, todas estas cosas... No me caben estas cosas. O sea, no caben. Necesito más cosas de estas, del suelo. Tengo un montón de cacharros grandes. No... Dos teles. Me parece... Dos estufas también tengo, me parece. Esto iba aquí, ¿puede ser? ¿No? Aquí. ¿Dónde va esto? Ah, vale. Aquí, aquí. Oye. Que iba aquí, ¿no? Ahora. Digo... ¿Algún sitio tiene que ir? Muñeco sin brazo. El pobre siempre viene ahí en las mismas condiciones. No me traen un muñeco entero nunca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos un montón de cosas de estas, ¿verdad? De tecnología de los marcianos. No sé si ponerlas todas juntas aquí. Pues voy a sacar bastante pasta, ¿eh? Solo con los coches ya saco. Pero es que además, es que tengo dos escudos. ¿Lo verán los dos? Lo veo. Y algo más en medio. Y algo más en medio. A ver. A ver. De esto no cabe nada. Esto hay que repararlo y esta hay que limpiarla. Todo lo demás... No, es que no tengo espacio. No, es que no tengo espacio, tú. Esto... Esto cabe aquí. Vale. Y los... Y luego, pues, la tele y todo lo demás, no sé si lo echaré ahí en la esquina. Como hago siempre para tenerlo a mano. Seguramente lo pondré todo aquí con la maceta esa y los voy rellenando. Aunque bueno, puedo seguir viniendo aquí. Tampoco está tan lejos. La cosa es tener la tienda siempre llena. ¿Qué es lo importante? Vale. Y me queda una lámpara, me parece. Y ya no puedo poner nada más. Me parece. Aparte de la lamparita esta... No, la lamparita... Lo demás ya no... Tamaño... XL. Esto está cayendo... Así que... Aquí. Pues casi lleno todas las estanterías. Vale. Voy a limpiar, por lo menos, y arreglar la hormigonera y esto. Para tenerlo... Vamos a arreglar esto. A ver si cabe por ahí, porque... Lo mismo no me la puedo ni llevar hasta donde se repara. A ver si allá lo sabía yo. A ver. No me lo pones fácil, ¿eh? Pero por aquí pasas, ¿no? Oye. ¿Y el coche rojo? Yo alucino, de verdad. O sea... Estoy empezando a coger una manía a este juego. De verdad, cada vez que entro a los juegos me encuentro que me han robado algo. Ahora me falta un coche. ¿Qué mal le falta esto? ¿Lo he preparado todo? Ah, este. Ya está, ¿no? Este trocito. Vale. Esto a ver cómo me la apaño yo. ¿Y dónde está mi coche rojo? De verdad. Así me vuelvo yo loco. Digo, bueno, pues... Tengo un coche, vale. Pues cuento como que tengo un coche, pero luego tengo dos. Lo que pasa es que uno va apareciendo y desapareciendo según... Según me interesa. A ver si cuando salga de día, con un poco de suerte, están los dos coches. Antes de abrir la tienda. Porque es que esto ya es un... Esto es... Se están riendo... El juego se está riendo de mí. De verdad no tiene sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido. Ah, esto lo tiramos ahí. Lo que vamos a limpiar y ya estamos tirando las cosas al suelo. Vale, pues... Voy a cerrar las puertas que no vale para nada. Pero bueno. Nos vamos a ir a dormir. Y... A vender cosas. Y me aparezca el coche rojo, por favor. No tiene sentido. Y mi coche. Esto no tiene ningún sentido. Vale, pues venga, va. Voy a abrir la tienda. Abrimos la tienda. Va, venga, va, 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 va. Ahora ya no voy a comprarle nada a nadie. O sea, de los que vengan a venderme cosas allí, voy a pasar de ellos completamente porque no necesito objetos. Tengo... Me sobran objetos. Ahora mismo. Vale, pues voy a aprovechar esto para el tiempecito este. En vez de ir allí, pongo cosas aquí. Esto se pone aquí, ¿no? 250, venga, va. No te voy a comprar nada. Ni a ti ni a nadie. Oye, tengo demasiados objetos y lo que necesito es quitarme los de encima. ¡Ay, coche, coche, coche! Joder, pero si tuvieran los dos coches... Pues esto sería mejor porque... ¿A que sí? Me das 300 más. Bueno, a ver. Vale. ¿Por qué estás sucio, eh? Vale. Pues ya tenemos 17.000. Yo contaba con vender el otro y llegar a los 20. Pero bueno. ¿Qué hemos vendido aquí dentro? A un escudo, ¿no? Venga. Tú no me compras nada, tío. ¿Para qué vienes? Pesado, de verdad, el tío. ¿Te vas a llevar la hormigonera? No, ¿no? No, te llega la hormigonera. Venga. La muñeca. La muñeca está dada más vueltas ya en el juego. ¿Se le ha ensuciado las rodillas por tirarla al suelo? ¿O ya viene así? Venga. Me quedan un montón de cosas por vender, eh. Un montón. Ni os voy a regatear. Es que ni os regateo. De verdad. Está la planta. Ni me acordaba que estaba la planta ahí. Ahí. A ver, ¿me da tiempo a traer algo? Corre, corre, corre. Que si no viene el tío que roba. Y la liamos. Venga. Vamos. Con la I. Venga. Atento. Una lampadita. Se vuelve loco. ¿Otra vez tú? Pesado. Pues mientras está el tío, está ahí. Yo saco la máquina de café. Ponemos. Hay otros trescientos. Hostia. O sea que voy a acabar con veintidós mil. Yo creo que sí, unos veintidós. O más. Yo creo que si lo consigo vender todo, me... No sé si... No voy a llegar a veinticinco. Pero... Eh... Me quedaría cerca. Y con el coche seguro. Sin el coche me parece que no. Tío, de verdad. Que sao eres. A ver. De esto no tengo más espacio. Solo tengo espacio para poner cosas aquí. O sea, necesito que... Quitarme cosas de estas gigantes de encima. Que por cierto, tengo que mirar el ordenador también. Porque las colecciones esas... Que se iban desbloqueando lo de la furgoneta. Ahora tengo dos coches... Bueno, tengo el coche amarillo este... Nuevo. Y eso seguramente... Me ha dado... Cositas. Vale. Entonces tenemos... Un hueco. Voy a buscar... Ah, esa... No. Vale. Está la tía esa que me vende cosas. No. Eso es de ti. Una tele. Hostia, tengo tres teles. No sabía que tenía tres. Espera. ¿La tele? No, no, no. Que se cae. Eh... ¿Dónde iba la tele? Y no... No te caigas al suelo. Hombre. ¿Tú qué quieres? Una rueda. Venga. Para ti. Comprarme cosas de estas. ¿Eh? Comprarme cosas de estas. Y las puede quitar de aquí. Son baratas. Bueno. Ya llevamos 20.000. Va bien la cosa. Ah, sí. Sí, sí. ¿Ves? Una planta. Este. Sí, sí. Le llevas la muñeca, eh, Golfo. A ver. Vamos a poner otro mueble de estos. Se repiten, eh. Este ahí. Y ahora... Esto no sé qué se supone que es. Pero me lo pongo también a la venta. Hola. Oye, ha salido volando. Sin yo hacer nada. ¿Vale 400? ¿Es un serio? ¿Vale 400 la cosa esta? Que no tiene... No tiene puertas. Ah, es una estantería. Un poco bajita, ¿no? Parece una... Venga, vamos a poner una estufa de estas. Que valen un pastizal. Toma. Babilado. Para ir a la mano. Siempre viene, eh. ¡Hombre! Hombre, podrías venir a por uno de tus ordenadores de esos, eh. Que te has robado. Se viene por la tele vieja. A mí ya me viene bien. Que me deja un huequecito ahí. Todavía tiene que venir otra vez el espabilado. Está a robarme, eh. No, ala. Siempre suena la... A ver, tú. La estufa, la estufa. 500, ¿no? 500. Voy a poner la otra. Te es culoso. Me voy a hacer un montón de kilómetros a este paso, eh. Vale. Lo dicho. No voy a comprar nada a nadie. Vale. Bien por ti. ¿Qué te llevas? Vale. Tengo dos huecos más. No es mal. Que esto está cerca, eh. Otra tele. Por aquí. Necesito... ¿Dónde? Ah, ahí. Vale. Tengo dos huecos ahí. Hostia. Ahora ya... No me dais tiempo, eh. ¿Tú qué quieres? Joder. Oye, que lo que es de vaciar exactamente esos huecos. Era un decir. Que no hace falta que me los vacíeis todos de golpe. Que no me da tiempo ahora de reponerlos. Vamos, 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 vamos. Joder. Pasa. Me asusto. Vale. Esto... Ahí. Y... ¿Qué más me queda? Me queda una aspiradora. Momento. Ya voy. La aspiradora. Estoy volviendo loco ya. Para ti. Y... Joder. De vueltas estoy dando. Madre mía. La tele. La tele. Aquí. Y me queda un objeto más todavía. Y ya. Que cabería. Pero es que no me fío. No, me fío. ¿Tú vienes a por la tele? Sí. Espera. Eh. ¿Y el otro dónde está? Oye. Había otro, ¿no? Me perdió. Había como otro vendedor ahí. De repente. Ya no está. Si es coche fantasma seguro. Ahora. Eh. No. Aquí no cabe. Aquí. Vale. Pues ya tenemos todas las cosas colocadas. Esto para ti. Esto para ti. Y... Bueno. 23.000, ¿eh? O sea. Voy a llegar a los 25. Casi seguro. O no sé. Yo creo que sí que llegamos con todas las cosas que nos quedan todavía. Que no quedan muchas. Pero. Yo creo que si vendemos todo. Llegamos a los 25. A ver. La tele son. Casi 300. Esto 80. Bueno. Está difícil. Está difícil. No. No voy a llegar por poquito. Me voy a quedar. A poco. A poquito me voy a quedar. La culpa es del coche. La culpa es del coche. Que desaparece. Y no vuelve a aparecer. Porque no se ha aparecido. Hostia. El rayo de la muerte ese. ¿Qué hace esta tía con el rayo de la muerte ese? Ahora tengo un cuadro. O sea. No sé. Se van cambiando los rayos de la muerte. Y esas cosas. El rayo de la muerte no era el rayo de gravedad o algo así. Esas cosas de verdad. No. No sé que viene aquí cada dos por tres a la tienda. Venga. Bueno. Si me sigues pagando más de la cuenta. Igual sí. Igual llegamos. Son doscientos. Cuatro. Quinientos. Quinientos cincuenta. A ver. Mientras siga viniendo el. Esa. Este no. Me parece que no llego. Me voy a quedar en ochocientos. O por ahí. Veinticuatro mil ochocientos. Veinticuatro mil ochocientos. Pero por qué. Esta tienda no me cae bien. No me cae bien. Porque hace un gesto ahí. Un plan de. Le vendo las cosas. Y encima. Amejando. Estoy por intentar comprar algo. Bueno. Ya no. Pero si compro algo. Igual. Lo revendo. Y llego a los veinticinco mil ochocientos. Dos mil. Pero ahí. No sé. No sé. No sé. A ver. Espérate. 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 Es que no me pagas mucho. Por. O sea. No. No. Paso. Paso. Pasamos. Y me ha gastado. Nos quedan. Tres cosas. ¿Dónde están? Están aquí. ¿No? Todas. Aquí hay dos. Ahí. Y lo de los gatos. Bueno. Pues nada. A esperar. Este no compra. No le da el sueldo del mico. No le da el... Y aquí puedo poner... O sea. Voy a mirar una cosa. Porque... Ahí donde pone el poste. Igual ahí puedo poner cosas. Y no... No sé. La decoración. Igual... Claro. Los postes que he ido pillando por el camino. Que no. No me he parado a mirar la tienda. En verdad. Y lo saco ahí. Otra vez. Y tengo que cambiar el aspecto a este. Igual el suelo... Me ha dado alguno más... Más mejor ahora. Venga. 726. Y ya está. No me queda una cosa. Esto. Madre mía. Me voy a quedar a nada. De los 25.000. Bueno. Espérate. Espérate. A ver. Porque para que me quede a nada. Igual. Vale. Vamos a probar suerte. A ver si hubo un poco de... Que así no. Así no. ¿Qué hace con la mano? Me pone nervioso con la mano. El marciano este. No, te voy a ver. Mira. No llegamos. Ala. Lo siento por ti. ¿Y tú? Es que por mucho que te regate. Mucho te tendría que regatear. Pero bueno. Puedes probar suerte. Lo 170. Todo lo que no le he quitado al marciano. Oye. Que te he ganado. Que falso. No, pero no te vas. No te vayas. Se va. Pero ¿por qué se ha ido? Me sigue saliendo ahí. Como que está ahí. Pero si le he ganado. O sea. No es justo. Me parece muy feo. A ver. Es que me traes cosas de mierda. Hostia. O sea. Me traes cosas de mierda. Vale. Vamos a ver. Tensión, ¿eh? Si no. Joder. ¿Se lo vendo? De 220. Venga, va. Se lo voy a vender. No llegamos. Por... Si es que si la otra no se hubiera alargado. Es que ¿por qué se larga? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Me falta el coche todavía por vender. Cuando aparezca. Ahora solo me queda ese coche. Ah, bueno. Y yo iba a mirar aquí cosas. Que tenemos aquí todavía. Era aquí, ¿no? Tenemos cosas nuevas. Hemos descubierto algo nuevo. A ver. Algo nuevo lo tenemos que tener. No, esto. Dios Barney. Esto me falta. Esto también. Incendio de la rana. No sé qué es. Pero me falta. Son los objetos que me faltan por ahí. De encontrar. Quiero saber dónde están. Pero mira. Tenemos ahí. Esto. Que es el escudo. Bien. Cinco dólares más. Y dos cosas más. La corneta. Ya son diez. Y la brújula. Quince. Vale. Pues son quince más. Lo mismo. Llegamos a los veinticinco todavía. Vale. Aquí. Estos eran objetos. Diseñados por Mico. Vale. Estos son. Vale. Esto me falta por montarlo, ¿no? El lanzallamas. ¿Quién más? A ver. Pero había una señal. Como que alguien. Ah. El muñeco. El muñeco de Boy Scout. Que no lo he desbloqueado aquí. Tiene que estar aquí. Fiembriera de Mickey. Mesa de. Picui. Picui. ¿Quién es Picui? Vale. Tengo que llegar. Hostia. No llego aquí ni de coña, ¿no? O sea. Me faltan treinta objetos. Y la mochila de. Ah. La mochila. Vale. ¿Qué más? Moderno. Moderno tenemos. No sé qué he encontrado. Me falta esto. Me falta. Moneda del rey gordo. Hostia. Pues si tengo que encontrar una moneda. Voy apañado. No soy capaz de ver cosas gigantescas. Binoculares. Ah. Vale. ¿Comedor? Comedor. Si es una cantimplora. Y el micotalki. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 73% ¿eh? ¿Eh? Oye. Lo he puesto todo, ¿no? ¿Me he dejado algo? Ah, vale. La parrilla. El camping. Ah. El hornillo este. Vale. Bien. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? De esto. De esto. Circo de ranas. Pero el circo de ranas yo lo tengo completado. ¿No? A ver. O me falta alguna rana. Yo diría que lo. Que lo tenemos completado y lo vendimos. Igual ahora. Ahora iré a mirar. Pero yo diría que. Hostia. A ver. Me estoy dejando cosas por ahí. ¿Qué más falta? A ver. Mi pequeño caballo de juguete. Ah, bueno. El caballo está roto. Pero bueno. Le falta la cabeza. Caballo. Lámpara de bates. ¿Qué más? Puesto de montaje. Vale. Pues entonces. Esto es lo de la rana. Pero. Aquí debería estar las ranas. El circo ese de ranas. ¿No? Depósito de fusión. Vale. Me falta un. Un bidón. De lanzallamas. Pero ves. Ah, no. Esto se llama Florentino Brothers. Ah, Brothers. Pensaba que era. Pues entonces. Lo de. Coño. Lo de las ranas. Piernas del maniquí. Ah, vale. Si esto. Toma. Piezas. Entonces. Triunfamos. Son 20 dólares. Vale. Pues esto. Este lo tengo entero. ¿No? Esto de montar cosas. Bueno. No. Me falta. Me falta el depósito de presión. Es lo único que me falta. De aquí. 76%. Y máquinas grandes. Vale. Estos son los coches. ¿No? Ladrón de ganja. ¿Qué coño? No sé qué es esto. O sea. Me falta esto. Y no sé qué. ¿Qué es? Me lo he dejado en algún sitio. Pero. ¿Y dónde me he dejado yo eso? Vale. Este es el amarillo. ¿Me he dejado? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que me he dejado un coche en algún sitio? O es que. No lo entiendo. Sí. A ver. ¿Tan grande es algo que me lo he dejado? Hostia. Ya está. ¿No? Esto está todo. Esto es customización. ¿Qué es? Esto no sé qué es. O sea. No sé para qué sirve. La verdad. Vale. Esto es el mapa. Es el mapa. Que tendremos que ir. No sé a dónde. Es que no sé dónde me he dejado cosas. Pero. Según eso. Me he dejado. Algo. Gigantesco. Por cierto. Llegamos. Hemos llegado a los 25.000. No me lo creo. Vale. Me falta una página. De. El cómic. Una solo. Y por cierto. Que ahora que pienso. Voy a mirar. Esto. Que no sé. Esto sirve para algo. Eh. Mira. Ah. Son los cartelitos. Que me. Que pillo por ahí. Eh. Algunos son un poco raros. No te mola. Mite una peli. ¿No? O algo así. Y vale para algo. Poner esto. Ahí. Cervecita. Eh. Algunos anuncios. Son un poco. Raros. Este parece. Se parece a Thor. Este. Es como el tío Billy. De joven. ¿No? En sus buenos tiempos. Serio. Es el. Te parece al tío Billy. En sus buenos tiempos. O sea. Es. Es él. ¿No? Ya está. No me quedan más cartelitos. Bueno. Sí. En el taller había más. Me parece. Ahí. Ahí hay uno. Y aquí hay otro. No sé para qué los quiero poner. La verdad. Pero ya que los tengo. Ahí me he puesto ese. Míralo. El tío Billy. Como mola. A ver. Si hay más del tío Billy por ahí. Mira. Otro. Hostia. Madre mía. Por cierto. Esto. No se vende. Vale. ¿Dónde está la lanza llamas? Ah. Me falta ese depósito. O sea. Solo me falta eso. Y. Y el último que me falta ya. ¿No? Todo lo demás. Eh. Lo he montado. Hostia. Me falta una rana. Yo pensaba que había terminado el circo este. Me falta una rana. Voy a saber dónde está la rana que me falta. Y todo lo demás sí que yo creo que ya lo hemos montado. Madre mía. La rana. Con los pequeños que son. ¿Dónde estará? Pues bueno. Eh. Lo voy a dejar por aquí. Eh. Yo creo que ha sido la última vez que hemos vendido cosas en la tienda. Porque no. Bueno. Me faltan un montón de objetos por encontrar. Así que igual. Cuando los encuentre. Y. 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 Pues en el siguiente vídeo. Pues. Me pondré a buscar. Eh. Las cosas. Ya. O sea. La rebúsqueda. Vamos a llamarlo. La rebúsqueda. Porque. Eh. Me faltan un montón de objetos. Y. Ya veré a ver qué hago. Cómo me las apaño. Para. Ir a los sitios en concreto. Donde. Eh. Tengo que buscar. Y nada. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Eh. Ya sabéis. Si te ha gustado. Le das al like. Si te suscribes. Pues ayuda mucho el canal. A que siga creciendo. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós.